Aumenta la 20 billones de pesos la recompensa para quien dé información que permita dar con el paradero de los responsables de la muerte de la joven porrista Luisa Fernanda Ovalle. Alcalde Gustavo Petro propondrá creación de oficina distrital del riesgo para ayudar a enfrentar el impacto del cambio climático. Campesinos realizan plantón frente al Ministerio de Agricultura para exigirle al gobierno el cumplimiento de los pactos acordados hace dos veces. Fiscalía tiene en su poder más de mil investigaciones por casos relacionados con delitos sexuales en los que los principales responsables son excomandantes paramilitares postulados a justicia y paz. La mayoría de las víctimas son menores de edad y mujeres entre los 15 y 18 años. Iniciaron las reuniones para definir el salario mínimo del próximo año. Gobierno y gremios esperan que el aumento sea concretado y se convierta en un salario digno. Distrito amplía plazo de inscripción de estudiantes en colegios oficiales de la ciudad. El proceso debe realizarse a través de la página de la Secretaría de Educación. Inició gira del presidente Santos a los Estados Unidos. Este es Noticias Capital. Muy buenas tardes, Omaira Morales con la información del mediodía. Hoy la Policía Nacional aumentó a 20 millones de pesos la recompensa para quien dé información que permita la captura de los responsables de la muerte de la joven porrista de millonarios, Luisa Fernanda Ovalle, asesinada el fin de semana en extrañas circunstancias. Saludamos a esta hora a Joana Arroyave desde la Secretaría de Gobierno. Joana, detalles de esta información. Buenas tardes. Omaira Televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, de acuerdo con la información que tenemos preliminar, se dice que la joven estaba discutiendo en estas cercanías del parque en la localidad de Kennedy y luego fue encontrada tirada en el suelo. En este momento la policía descarta que haya sido un atraco porque en el momento en que llegó al hospital tenía todos los elementos personales. No se sabe hasta el momento las causas de la muerte de esta niña de 18 años porrista, recordemos, del equipo de millonarios. En este momento en el norte de la ciudad se adelantan las exequias. La policía ha dicho que hay una recompensa entre 5 millones que ofreció el padre y 20 millones para las personas que tengan información para esclarecer este crimen. Nosotros volveremos con más información acá desde la Secretaría de Gobierno en unos minutos cuando el secretario de Gobierno llegue acá a esta instalación y de los anuncios respecto a este crimen. Es la información que registramos a esta hora desde el centro de la ciudad. Omaira, ya volvemos con más información. Claro que sí, Joana. Muchas gracias. Volvemos con usted más adelante. La Fiscalía General de la Nación reveló una investigación sobre delitos sexuales cometidos por integrantes de grupos paramilitares que han recibido los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Nuestro periodista Alexander Garzón nos entrega cifras sobre este informe. Alexander, buenas tardes y lo escuchamos. Hola a todos, ¿qué tal? Un saludo especial a esta hora del mediodía. Bueno, pues según las mismas palabras reveladas por la Unidad de Justicia y Paz aquí en la Fiscalía General de la Nación, a hoy han logrado establecer 1.169 casos de abusos, es decir, de algún tipo de delitos sexuales cometidos por subalternos de las Autodefensas Unidas de Colombia. De estos 1.169 casos han avanzado en 624 de ellos como imputaciones contra los máximos responsables, es decir, con los que en otrora fueran comandantes de estas estructuras al margen de la ley. ¿Por qué contra estos excomandantes paramilitares? Porque ellos fueron los que permitieron de una u otra manera que sus subalternos de estos grupos ilegales cometieran estos abusos. Veamos. En el análisis que se hizo de los casos de estos 1.169 casos de violencia sexual basada en género, se tiene que hay hechos en donde las víctimas oscilan para efectos de edad como víctimas que fueron sometidas a esta clase de abusos van entre los 5 años y 79 años, es decir, esa es la edad en donde se han advertido, se presentaron casos. En el 25% de los casos, los hechos de violencia sexual se ejercieron contra menores de 14 años y en un 30% que es el rango donde más se ve la violencia entre 15 y 18 años. Algunos de los exjefes paramilitares, la mayoría de ellos extraditados que hoy están respondiendo por esos delitos sexuales cometidos por sus subalternos son Salvatore Mancuso, Diego Vecino, Ernesto Báez, Hernán Giraldo y alias H.H. Dentro de la guerrilla, quienes también hoy en día están postulados a Justicia y Paz, también están respondiendo alias Martín Sombra y alias Karina. Asimismo, la unidad de Justicia y Paz informó que alias El Oso, quien fuera comandante del bloque Héroes de Montes de María, se solicitó su expulsión de esta unidad por no aceptar cargos por delitos sexuales. Es la información que les puedo presentar de momento a esta hora del mediodía desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación. Retorno con ustedes a Noticias Capital. Este es Noticias Capital. El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, asistió esta mañana al foro debate sobre la creación del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, donde expuso la importancia de la creación de esta entidad en la ciudad para garantizar una mejor calidad de vida para los bogotanos frente a las consecuencias que ya viene generando el cambio climático en el mundo. El impacto del cambio climático aumenta en Bogotá el riesgo de eventos como inundaciones, deslizamientos, incendios forestales y sequías. Nuestra mayor vulnerabilidad está alrededor de la sequía por una razón fundamental. El agua que consumimos depende exclusivamente de un solo factor, las lluvias en los páramos. Si por alguna razón debida al cambio climático deja de llover en los páramos un largo periodo de tiempo, nos quedamos sin agua y la sabana de Bogotá se transforma en desierto. Y aunque el riesgo sería para todo Bogotá, el sur de la ciudad se vería más afectado. La minería dentro de la ciudad de Bogotá ha profundizado el riesgo de remoción en masa que por virtud de cambio climático puede ocurrir al interior de la ciudad. Ante esta situación de vulnerabilidad, se pretende crear el Instituto de Gestión de Riesgos y Cambio Climático con el fin de adelantar acciones que mitiguen las consecuencias medioambientales y sociales de sus efectos. Las zonas de más alto riesgo de la ciudad están por remoción en masa en las laderas del sur oriente y del sur, por inundación en el occidente de la ciudad de Bogotá, al lado del río Bogotá y al lado de las quebradas y por sequía en toda la ciudad. Con esto el FOPAE se transformaría en el nuevo instituto con el que se buscará promover medidas de reducción de riesgos y de adaptación a los efectos del cambio climático. Desde ayer campesinos de diferentes regiones del país realizan un plantón frente a la sede del Ministerio de Agricultura para exigirle al jefe de esta cartera, Rubén Darío Lizarralde, el cumplimiento de los acuerdos a los que se llegó luego del levantamiento del paro nacional agrario hace dos meses. Tomamos la decisión de venir a partir de hoy a estarnos aquí protestando hasta que nos atiendan. Así nos toca dormir acá, porque si estamos aguantando hambre allá en el campo, pues la misma va a aguantarla acá. Esta es la voluntad de por lo menos 800 campesinos que llegaron a Bogotá a participar de un plantón en el Ministerio de Agricultura. Para que el señor ministro, para que el señor presidente de la República y el Congreso piensen que realmente ya es tanto el engaño, es tanta la mentira y la solución es nada. Y es que según ellos, luego del levantamiento del paro agrario, el gobierno nacional solo ha cumplido 15 de los 88 compromisos adquiridos. No se han cumplido los acuerdos que firmamos a nivel nacional, ni en el Huila, ni en el Meta, ni aquí en Boyacá, ni en Calda, ni en Rizarralda, no se ha cumplido. Los campesinos pidieron diálogo directo con el ministro Rubén Darío Lizarralde, pero fueron avisados durante el plantón que el jefe de la cartera de agricultura estaba en Neiva. No ha tenido tiempo, no ha tenido voluntad. Por eso estamos aquí nuevamente y de aquí no nos vamos a mover hasta que el ministro no nos firme un acuerdo y haga un acuerdo con nosotros. Las organizaciones campesinas de Santander, Quindío, Tolima, entre otras, permanecerán en Bogotá hasta encontrar soluciones para la crisis por la que atraviesa el campo colombiano. Bueno, y a propósito del bienestar de los trabajadores colombianos, hoy inició la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, representada por gobierno, trabajadores y empresarios, quienes discutirán sobre el incremento del salario mínimo para el 2014. Freddy Naranjo con más detalles de esta información. Freddy, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En efecto, se llevó a cabo la primera reunión con el fin de empezar las negociaciones que terminarán con un nuevo salario mínimo para alrededor de un millón doscientos mil colombianos. En esta reunión estuvieron presentes las centrales obreras, los gremios y el gobierno nacional. Precisamente me acompaña el presidente de la Confederación General de Trabajadores, Julio Roberto Gómez, quien nos dará un balance de esta primera reunión. ¿Cómo se llevó a cabo esta reunión y en qué se avanzó? Bueno, esta es una primera reunión en donde, según el equipo económico del gobierno, corrieron ríos de leche y miel. Las reservas internacionales, según el Ministerio de Hacienda, llegaron a 46 mil millones de dólares. Hay empleo, hay bienestar social, Colombia reduce la pobreza. Y bueno, si es cierta tanta belleza, entonces yo creo que la mesa está servida para que haya un buen incremento salarial y que el gobierno nacional tenga en cuenta que la misma laxitud que tuvo para que con el Congreso de la República la tenga frente a los trabajadores con un magro ingreso como el que es el salario mínimo legal que equivale a 589 mil 500 pesos, que luego de descuento fácilmente puede quedar en alrededor de medio millón de pesos. De tal manera que llegó la hora que ese progreso, ese desarrollo del país llegue a la clase trabajadora. Doctor Gómez, el año pasado uno de los motivos que argumentó el gobierno para que se fijara por decreto es que las centrales obreras no habían llegado unidas. ¿Esta vez cómo va a ser? Esta vez el pretexto se les va a agotar definitivamente porque las centrales obreras el próximo viernes vamos a entregar un documento unificado en la cifra y en las medidas colaterales que incluyen medidas como por ejemplo la reducción de los precios de los combustibles. Tenemos uno de los combustibles más caros del mundo. La congelación de los precios de los peajes, el control de todo lo que tiene que ver con la canasta educativa, con servicios públicos, la atención a los problemas del agrocolombiano. Es decir, un pliego que fácilmente el gobierno puede definirlo por la positiva. ¿Un aumento superior que al 9%? Un aumento superior a la inflación que según el Banco de la República dice que va a llegar solamente al 2%. Esa es una estadística que hay que tener mucha fe para creerle. Pero además de eso está la productividad, la inflación esperada. Aún la cifra no ha sido convenida pero está sustancialmente por encima del índice de inflación. Muchísimas gracias al doctor Gómez. El próximo miércoles se volverán a reunir. Allí el gobierno, el DANE, continuará exponiendo la situación actual del mercado laboral. Y el próximo viernes el turno es para las centrales obreras y más adelante para los gremios. Esta es la información que se origina desde el centro de Bogotá. Freddy Naranjo, Noticias Capital. Este es Noticias Capital. 12 y 12 del mediodía y volvemos con nuestra compañera Johanna Arroyave desde la Secretaría de Gobierno. Johanna, adelante. Homera, televidentes, nosotros continuamos acá en la Secretaría de Gobierno. A esta hora el secretario Guillermo Alfonso Jaramillo hace varios anuncios en temas de seguridad para la capital. Escuchemos. Para poder actuar en forma clara y definitiva. Esas son las medidas fundamentales que vamos a tomar en lo que respecta a Ciudad Bolívar. Y también tendremos que mirar con el tema también de los diferentes horarios de los establecimientos, tanto bares como discotecas, como otro tipo de actividades nocturnas en la localidad de Bosa para que sea compatible con la de Soacha. Y poder entonces controlar ese borde que se ha vuelto bastante problemático. Con respecto a Kennedy, que este año ha tenido un resultado bastante importante en disminución de delitos, muy especialmente en el homicidio. Se ha reforzado con la policía para que, primero solicitarle toda la colaboración a la ciudadanía de toda la información que nos puedan dar. Y sube a 20 millones de pesos la recompensa para cualquier persona que nos pueda dar información. Hemos ya más o menos tenido alguna detención. Desafortunadamente, en este momento estamos en un proceso investigativo, pero necesitamos el mayor esfuerzo y colaboración de la comunidad para poder dar con el paradero del asesino de esta joven que representaba en su juventud lo más granada, una estudiante de quinto semestre de ciencias políticas, porrista, una hija ejemplar y una amiga ejemplar. Yo creo que entonces tenemos que trabajar todos y trabajar arduamente en ese tema. Por el otro lado, quiero comentarles una situación que es importante que ustedes sepan, que son las actualizaciones de las cifras. Recibimos en estos días, el 25 de noviembre recibimos de parte del Brigadier General Edgar Sánchez Morales a la Secretaría de Gobierno, a la Bebeduría Distrital, a la Persona Distrital, a la Alcaldía de Locales de Bogotá, Programa de Cámara de Comercio de Bogotá, Cómo Vamos y el Consejo de Bogotá, un asunto que es de vital importancia para el tema de la seguridad. Dice esta carta, teniendo en cuenta que la Policía Nacional realizó un cruce de información correspondiente al periodo del 2012 con el aplicativo del SPOA, Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de consolidar los delitos acaecidos en la Ciudad de Capital, de manera atenta me permito comunicar a esas entidades que la información producto de la actividad fue registrada en el Sistema de Información Estadístico Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, SIETCO. Adicionalmente, esta labor fue llevada a cabo con el propósito fundamental de mejorar la calidad de los datos estadísticos mediante un proceso de optimación continua característico del Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional. Finalmente, a partir del 1 de noviembre del 2013, se generan los datos actualizados producto del cruce de información y se incluirá una nota metodológica en las respuestas de los requerimientos estadísticos de nuestros usuarios. Atentamente, Brigadier General Edgar Sánchez Morales. ¿Eso qué tiene que ver? Es algo supremamente importante. Cuando ustedes miran aquí los datos y ustedes ven entonces aquí cuáles han sido, por ejemplo, los datos que tuvimos y presentamos el 25 de febrero del 2003 por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno que presentó como balance el impacto del año 2011 comparado con el 2012 de acuerdo a la información suministrada por la Policía Metropolitana de Bogotá, ustedes encuentran entonces que todos los delitos están al descenso. ¿No es cierto? Entonces, usted ven sobre la tabla de lo del 2011 al 2012. Pero cuando usted entonces trae y entonces toma los datos del SIDECO más los del ESPOA, o sea, del Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía, a usted le da este resultado. De 10 mil, volvamos a la de adelante, de 10 mil supuestamente entonces en el 2011 hemos tenido 8 mil, por ejemplo. Bueno, varias de las medidas que el secretario también anunció son para la localidad de Ciudad Bolívar, donde en las últimas dos semanas se ha registrado un aumento del 10 por ciento de índices de criminalidad. Precisamente para esta localidad la Administración Distrital ya pidió al Gobierno Nacional que la zona la acompañe no solamente la Policía Metropolitana, sino además el Ejército. Van a comprar una serie de cámaras de seguridad que la van a instalar en las diferentes partes de la localidad en los varios puntos de miedo, donde las personas han identificado que es donde más se presentan los índices de criminalidad para instalarlas en este lugar. Y además se ha solicitado la compra de algunas casas en la zona rural de Ciudad Bolívar, donde se puedan quedar los policías que van a patrullar al día siguiente y así garantizar que todo el tiempo, las 24 horas, van a tener seguridad en las diferentes localidades. Esto para la localidad de Ciudad Bolívar en Kennedy ya se está estudiando y ya se están adelantando las diferentes investigaciones para dar con el crimen de esta joven porrista de millonarios. Esa es la información que registramos a esta hora desde esa Secretaría de Gobierno. Mayra, continúe usted con más información. Johanna, muchas gracias. Y mucha atención, padres de familia, los estudiantes de los colegios públicos de Bogotá que no se inscribieron dentro de las fechas establecidas por la Secretaría de Educación podrán solicitar un cupo entre el mes de diciembre de este año y febrero del 2014. Solo deben acercarse a la dirección local de educación de su localidad para realizar la solicitud del cupo escolar. La Secretaría de Educación Distrital dispuso dos fechas con asistencia personalizada, entre el 13 y el 24 de diciembre y entre el 6 de enero y el 14 de febrero del 2014. Luego de realizar la solicitud de cupo, se deben revisar los resultados de asignación en la página web de la Secretaría de Educación para después formalizar la matrícula en el colegio asignado. Esto solo se puede hacer dentro de los seis días hábiles a partir de la fecha de asignación o de lo contrario, se asumirá que no se está interesado en el cupo asignado y éste será liberado. Con el inicio de la temporada decembrina, comienzan a fortalecerse las medidas de seguridad para los viajeros en el aeropuerto El Dorado y en la terminal de transporte. Esta y otras noticias a esta hora con nuestra compañera Paula Ardila. Paula, muy buenas tardes. Omar, a televidentes, muy buenas tardes. Hasta ahora los saludamos desde el aeropuerto El Dorado, uno de los puntos donde estuvimos en horas de la mañana, porque fue precisamente aquí en el Muelle Internacional donde Migración Colombia anunció nuevas medidas para controlar la entrada y salida de pasajeros en esta temporada alta. Con este sistema de última tecnología, Migración Colombia, a través del reconocimiento del rostro y huellas digitales, podrá controlar el ingreso y salida de viajeros colombianos en temporada alta. Así explicaron su funcionamiento. Tienen que tener su pasaporte con lectura mecánica, se enrola, las esclusas hacen la lectura para verificar la validez del documento y posteriormente, asumida esta información, se abre la esclusa. La persona hace el enrolamiento de la huella y posteriormente se hace el reconocimiento facial. Si la información está bien, si no hay ningún requerimiento de interpolo de antecedentes, se habilita inmediatamente la puerta y la persona puede pasar en 25 segundos. Sin embargo, este sistema requerirá de la inscripción de los viajeros y de sus pasaportes. En Bogotá estamos haciendo el enrolamiento de los viajeros frecuentes en nuestras oficinas en la calle 100. Yo lo que les recomiendo es que llamen a nuestras líneas telefónicas, a la línea 018000 510 454 o accedan también a la información que está en nuestra página web www.migracioncolombia.gov.co Según Migración Colombia, con esto se reducirá también el tiempo que gastan algunos viajeros entre los procedimientos de ingreso y salida del país. En nuestros filtros normales están demorando 45 segundos, acá el promedio son 25 segundos y adicionalmente el tema de las filas es un servicio adicional que queremos mejorar en estos aeropuertos internacionales y hemos querido comenzar acá en el aeropuerto El Dorado. Este sistema que será gratuito durante los tres primeros meses del próximo año también será instalado en Cali y Medellín. Por otra parte, nuestra compañera Alejandra Mejía estuvo en la terminal de transporte donde las autoridades están reforzando las medidas de seguridad para que lamentables casos como el de un menor que fue raptado este fin de semana no se repitan en esta Navidad. La terminal de transporte se prepara para afrontar una de las épocas más concurridas del año y con el fin de evitar que en esta temporada se repitan casos como el del fin de semana donde un menor fue raptado, se intensificaron los controles. Nuestro esquema de seguridad está apoyado en cerca de 120 efectivos de la Policía Nacional, 100 vigilantes de seguridad privada, tenemos un moderno circuito cerrado de televisión que monitorea las terminales 24 horas. Este mismo esquema se refuerza en todos los controles que se hacen en las puertas de ingreso de las terminales por parte de la SIGIN, todo el control de antecedentes, hay arcos detectores de metales, tenemos unidades anti explosivos, antinarcóticos. Asimismo se entregaron recomendaciones con el fin de evitar este tipo de hechos. Eviten recibir bebidas o alimentos de personas extrañas, teniendo en cuenta que esta hace una temporada donde vamos a tener una alta afluencia de pasaderos en las terminales, el llamado a los padres es para que eviten el cuidado de personas extrañas y sus menores de edad dentro de las instalaciones, que ante cualquier situación sospechosa lo dejan a conocer a través de las autoridades que se encuentran ubicadas en cada uno de los puntos de información, en los módulos, o si no el mismo personal de seguridad para evitar que hechos como el que se presentó durante el fin de semana puedan repetirse. Estas medidas también se aplicarán en la terminal de transportes del sur, el aeropuerto y en los sitios de alta afluencia de público. Y en esta mañana también estuvimos en la localidad de Engativá, donde la Secretaría de Ambiente hizo entrega del balance de la publicidad visual ilegal que ha sido retirada de la capital de la República en lo corrido de este año. Fueron 44 mil 500 elementos visuales entre vallas, afiches y murales ilegales los que retiró durante el año 2013 la Secretaría de Ambiente en diferentes puntos de la capital de la República. Entre los que están incluidos pendones, pasacalles, avisos, tropezones y un total de 16 elementos de gran formato. Estas fueron las principales zonas donde, según la Secretaría de Ambiente, hubo mayor número de publicidad ilegal. Especialmente nosotros los tenemos por corredores viales. Vemos que la mayor cantidad de elementos está situado sobre la avenida Norte Quito Sur y algunos sobre la calle 80 y avenida Suba. Según las autoridades, el retiro de esta publicidad cuesta varios millones de pesos. Aproximadamente entre los 8 millones y medio, 9 millones que cuesta desmontar una valla tubular. Es un monto que tiene que asumir el distrito, pero que a su vez se lo hace y se lo traslada al dueño de la valla comercial. Por otra parte, la Secretaría de Ambiente está adelantando en el Consejo de Bogotá varios proyectos de acuerdo para lograr que haya mayor regulación y normas más claras en lo relacionado con la publicidad visual exterior en la capital. Este fue el panorama en las horas de la mañana en la capital de la República. Continúa usted, don Mayra, con más información. Paula, muchísimas gracias. Una pausa y volvemos con más en Noticias Capital. Este es Noticias Capital. El reportero digital de Canal Capital visibilizando las localidades de Bogotá. Con una representación simbólica en el monumento de la Diosa del Agua, ubicado en la avenida Las Américas, en la localidad de Kennedy, recientemente se realizó un homenaje a las mujeres. La agencia de noticias de los reporteros digitales, Techo Tiva, nos preparó el siguiente informe. Quiero excitar a la mujer a una rebelión de su naturaleza para que se sacuda a los complejos seculares de la burda dominación que la tienen sometida a un destino miserable, de objeto erótico y justificador del egoísmo viril. Gonzalo Arango Aquí hoy estamos representando simbólicamente a una imagen de la Diosa del Agua. Que esperamos que la Diosa del Agua, en esta estatua que tenemos acá en las Américas, se haga realmente como debe ser, con agua, con árboles y con jardín. Pero así también se quiere que a la mujer se le quiera, se le ame, se le respete y sobre todo se le tenga en cuenta para todo lo que tiene que ver con equidad e igualdad. Está el Museo del Oro y el Museo Nacional, Guadalupe y Monserrate, con la Quinta de Bolívar, Maloca y el Planetario, junto a la Monumental, su cultura arquitectónica y su parque nacional. 12.29, aquí están los deportes en Noticias Capital y hace pocos minutos uno de los diarios más importantes de nuestro país acaba de escoger a los dos deportistas del año. Uno de ellos, el ciclista Nairo Quintana y otro, una dama, Katherine Ibargüen. Y con ella está Adriana Hernández. A ver, Adriana, ¿qué nos dice la negra grande de Colombia? Katherine Ibargüen, después de haber recibido este muy buen homenaje por su actuación en el 2013. ¿Cómo le va? Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues al lado de una acompañante de lujo, Katherine Ibargüen. Katherine, la más nominada, la más querida y los títulos por doquier, por supuesto. De verdad que soy muy, muy contenta. De verdad que estar nominada, eso me llena de gran orgullo porque somos excelentes todos los deportistas que estamos nominados hoy aquí. Y pues contenta de estar aquí en mi país hoy, ¿no? Katherine, ha hablado usted que fue sin duda el mejor año de su carrera, pero atrás también vienen años muy importantes. ¿Cómo cataloga uno si es el mejor, el segundo, el tercero? De verdad que para mí todo resultado tiene un valor importante en lo que es mi vida deportiva, porque sin ellos no fuera lo que soy hoy. Este 2013 es un año espectacular porque de verdad que conseguí lo que anhelé, que es ser campeona mundial y ser la mejor de la Liga de Diamante. Entonces, el 2013 me ha dejado muy buenas cosas. ¿Qué tan común es que una sola deportista consiga esos dos títulos que son los más importantes del año? Nada, creo que la disciplina y el esmero que fue y el sueño y las ganas de serlo, creo que fue lo que me dio, aunque en el atletismo se ve que pongamos la Fraser, que es la campeona de los 100 y los 200, lo consiguió la niña de disco, que también. Entonces, vemos que una serie de atletas también lo pueden realizar, pero es un gran trabajo que se tiene que hacer para conseguir esto. ¿Y peleó usted hoy con otros que también han hecho historia? Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Mariana Pajón. Relativamente no es pelear, es como que reconocimiento a cada uno de esos deportistas que son excelentes, cada uno en su ámbito deportivo y nada, contenta de estar y ser parte de lo que es el presente del deporte colombiano. Gracias, Katherine, y una vez más, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, Carlos, Katherine, ni embargo, en la deportista del año 2013, títulos por doquier y títulos que hoy la hacen la mejor deportista colombiana. Claro que sí, Adriana, y éxitos también como el que acaba de conseguir Colombia en los Juegos Bolivarianos. Histórico triunfo por primera vez en esta área de Suramérica. Y otro de los galardonados, Nairo Quintana, antes de ser homenajeado hoy y de recibir el premio, compartió ayer con la gente en la capital de la República y habló, por supuesto, de lo que viene para el 2014. En el marco de la citicleta 30K, Nairo Quintana, uno de los deportistas colombianos más destacados durante el 2013, se refirió a las posibilidades que tiene de quedarse con el galardón de deportista del año. La gente ha demostrado el cariño que me tiene y pienso que voy bien. De todas maneras, hay que seguir votando. Cerca de 4.500 personas se reunieron en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. El evento buscaba, entre otras cosas, reforzar el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte en Bogotá. Estoy aquí, pues, invitando a toda la gente para hacer deporte y que se integre con toda su familia. El subcampeón del Tour de Francia comenzará pretemporada en carreteras colombianas con vistas a las competencias internacionales con su equipo Movistar. Aún no se han definido las carreras en las que hará presencia, pero está claro que a donde vaya quiere estar en el podio. Por supuesto, otros atletas colombianos también fueron distinguidos hoy en esta importante ceremonia y en Noticias Capital de la noche les estaremos contando. Fútbol profesional colombiano. Triste noticia para los dos equipos de Bogotá que apenas arrancando la segunda vuelta de los cuadrangulares se despidieron, dijeron adiós y quedaron eliminados de la pelea por el título. Los equipos bogotanos quedaron sin ninguna posibilidad de acceder a la final del fútbol colombiano. Millonarios fue vapuleado por el Pasto cuatro goles a uno mientras que Santa Fe volvió a perder de local frente al Itagüí. El conjunto cardenal, que no mostró ni orden técnico ni táctico, se despide de las aspiraciones a la final y se le embolató la clasificación a la Copa Libertadores. Como profesionales uno siempre tiene que salir y dar lo mejor, el mejor esfuerzo y lo que nosotros sabemos hacer. Así que, hayan o no hayan posibilidades, vamos a salir a ganar el próximo partido y seguramente el último. Por su parte, Millonarios perdió cuatro goles a uno frente al Pasto. Los embajadores no dieron la talla. La defensa azul se consolidó como una de las más débiles de la competencia con 25 goles. Esta podría ser la peor defensa que ha tenido el equipo desde la llegada del técnico Torres. El único responsable de la parte deportiva en el equipo profesional soy yo. Soy el único responsable. Pero aquí, comenzar a buscar a los culpables, a estos, a estos, no. Pienso que aquí hay que buscar los correctivos necesarios para que Millonarios siga siendo protagonista en los torneos. A los representantes de la capital en el rentado nacional se les acabó el combustible antes de tiempo. Santa Fe cada vez se aleja más de la clasificación a Libertadores por reclasificación y Millonarios demostró que tiene la peor defensa en el ciclo Torres. A pensar en consecuencia, entonces, en el 2014. En cambio, el que quedó con muchísima más vigencia, Atlético Nacional, muy cerca de disputar la final contra el Deportivo Cali. En el Atanasio Girardot, apenas iba a 1 minuto 40 segundos, cobró Sherman Cárdenas, se levantó Juan Pablo Ángeles, impecable, le ganó la posición al pecoso Correa y venció al arquero Viera. Después, Winder Guisao, zapatazo furioso para el 2 por 0. Atlético Nacional que disputará, al parecer, todo indica, su tercer título en el año 2013. Gracias a este hombre, Juan Carlos Osorio. Después, Ortega para el Flash Tolosa, descontó Junior, no le alcanzó al equipo barranquillero, que ahora tiene que esperar otros resultados para poder aspirar a llegar a la gran final. Difícil, todo apunta que será una final verde entre el Deportivo Cali y Atlético Nacional. Y seguimos hablando de fútbol, de los premios que hoy se entregaron en la capital de la República. A propósito, el próximo viernes se va a llevar a cabo el sorteo del Mundial. Y uno de los mejores dirigentes fue el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, don Luis Bedoya. Con él está ahora Adriana Hernández. A ver, en ese diálogo con el presidente de Colfútbol, Adriana, sigue usted, por favor. Hola, muy buenas tardes. Y pues, en estos méritos que se hacen de las grandes figuras del deporte nacional en el año 2013, no podía faltar, por supuesto, Luis Bedoya, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Presidente, muy buenos días. Y los méritos están a la orden del día, sobre todo en este 2013, ¿no? Bueno, ha sido un 2013 lleno de muchísimas alegrías, con muchos triunfos, con haber conseguido metas muy importantes dentro de nuestra federación. De manera que muy contentos con esto. La verdad que hemos tenido un año muy, muy lindo. Las nominaciones, los reconocimientos, los premios, no se comparan con ese regreso a los mundiales, me imagino yo, pero sí tienen que ver. Pues, la verdad, siempre es gratificante que alguien te nomine o que pueda uno obtener algún tipo de reconocimiento. Pero la verdad, como tú dices, lo más lindo es eso, es el obtener el resultado, el trabajo, los propios. Estuvimos en una asamblea de la Di Mayor la semana anterior, donde los 35 presidentes, pues, la verdad que felicitaron al comité y a Luis Bedoya por su labor. Y creo que ahí es donde uno siente una enorme alegría y una gran satisfacción. La pelea fue dura como dirigente del año, porque está peleando usted con campeones mundiales, con campeones olímpicos, pero también tiene usted lo suyo. Yo creo que lo más lindo que tenemos es un muy buen momento para el deporte colombiano. Y lo que tenemos que entender es que, si bien hay apoyo del Estado, el deporte se hace a través de las federaciones, a través de los directivos, conjuntamente con sus entrenadores, con sus deportistas. Y yo creo que a todos ellos es que tenemos que reconocer un año tan especial como el que hemos tenido este y en los últimos, ¿no? Bueno, presidente, muchísimas gracias y disfrute. Muchas gracias, muy amables. Carlos, pues, es la información con el presidente Luis Bedoya, dirigente del año en 2013. Bueno, Adriana, la seguimos esperando con más información deportiva para esta noche, por supuesto, con los ganadores. A propósito de ganadores, la Selección Colombia, el mejor equipo con sobrados méritos después de haber obtenido la clasificación al Mundial de Brasil el próximo año. Y ahora terminamos nuestra lección deportiva con la información del reportero digital que estuvo con los muchachos que practican el deporte base, el atletismo negativo. Hola, mi nombre es Andrés Castañeda, reportero digital desde la localidad de Gativá. El día de hoy conocerán un proyecto en el cual vincula la niñez con el deporte. Conozcan de qué trata. Bienvenidos. Se realizó el preliminar de la carrera atlética en Gativá, con más de ocho años de trayectoria y reconocimiento local, donde fueron los niños los protagonistas de esta competencia. La carrera atlética en Gativá es una carrera tradicional. Empieza como una carrera de barrio y ya se ha constituido una carrera a nivel local. Ya es un símbolo de la localidad en Gativá, que es apoyado por la alcaldía local de Gativá. La localidad, al igual que el distrito, requieren iniciativas de tipo cultural, de tipo deportivo, que promuevan en los muchachos acciones distintas a malas prácticas que se dan. Básicamente el deporte y la cultura son catalizadores del desarrollo humano. Sin importar quiénes hayan sido los ganadores, esta carrera brindó un espacio de convivencia y paz para los niños de Gativá y logró involucrarlos con el atletismo. Informó para Canal Capital Andrés Castañeda desde la localidad de Gativá. Chao. Chao Andrés, muchísimas gracias por la información. Es todo por ahora en Deportes. Hacemos una pausa, pero después de ya viene acá con más en Noticias Capital. Sí, señor, en el comienzo de la Navidad. ¡Oh, Mayra Morales! Este es Noticias Capital. A esa hora, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural hace la entrega de las acciones de mantenimiento y conservación realizadas al monumento del diplomático e historiador brasileño conocido como el Barón del Río Branco y su entorno inmediato en la localidad de Teusaquillo. Es un sector total de total interés cultural para la ciudad. Allí se encuentra nuestro compañero Johan Benavides. Johan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los saludo desde la calle 39 con Carrera 17, justo en el Parque El Brasil de la localidad de Teusaquillo. A mi espalda les presento el monumento de José María da Silva que fue restaurado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Nos acompaña su directora, María Eugenia Martínez. Bienvenida, ¿cuáles fueron los trabajos de mantenimiento que se le realizaron? Se realizó una limpieza general, una limpieza de grafitis y se incorporó una placa que vamos a usar en los monumentos que estamos entregando a la ciudadanía, lo mismo que el trabajo en el concreto de este piso que pretende imitar los jardines brasileños. Muchísimas gracias. También contamos con la presencia de la embajadora en Brasil en Colombia, la doctora María Elisa Berenguer. Bienvenida. ¿Cuál es el sentido histórico de este busto conmemorativo para los bogotanos y para Brasil? Muy fuerte para los brasileños y espero que también para los bogotanos, porque José María da Silva Paráñez, varón de Río Branco, es quien fue nuestro canciller del 1902 al 1912 y negoció con todas las fronteras, prácticamente todas las fronteras de Brasil. Muy importante para nuestra Sudamérica en su simbología de paz y convivencia entre nuestros países. Mil gracias. Por último, nos acompaña Iván Fresneda, alcalde de Teusaquillo. Bienvenido. ¿Cuál es el compromiso que hacemos hoy con los ciudadanos, con la comunidad para la conservación de esta estatua? Pues es un compromiso de trabajo en conjunto. Como lo vemos, estamos vinculados no solamente desde la alcaldía local, la embajada, sino todo el sistema distrital, llamando a los ciudadanos para que reconozcamos la riqueza que tenemos en Teusaquillo, ese patrimonio maravilloso que nos caracteriza. Estamos buscando alianzas estratégicas donde todos unidos podamos trabajar por nuestro patrimonio, desde la Junta Administradora Local, la Administración, el Instituto de Patrimonio, todos volcados diciendo la medida que cuidemos nuestra ciudad vamos a poder disfrutarla mucho más porque es un llamado a cuidarlo y a la paz. Muy bien, muchísimas gracias. Pues felicitaciones a la localidad de Teusaquillo y el llamado es a su conservación. Desde el occidente de Bogotá, Johan Benavides, Noticias Capital. Muy bien, Johan. A ustedes, gracias por estar con el sistema informativo del Canal de Bogotá, Canal Capital, Televisión Pública, el servicio de los derechos humanos, la paz y la diversidad. Que tengan una buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!